Siempre pasé por alto tus mentiras Siempre asegúrate que cambiarías Siempre procuré darte completo el corazón Siempre un canalle a tú con el disfraz de príncipe azul Pero voy a cambiar el libreto Voy a ser la villana del cuento Para ver si causarte dolor Te despierta el amor Que me merezco Pero voy a cambiar el libreto Voy a ser la villana del cuento Trataré de que estés donde estoy Y con mala intención Jugar tu juego Siempre fui cómplice de tu ironía Siempre lavándome tantas heridas Siempre amante fiel Enamorada siempre yo Siempre un canalle a tú Con el disfraz de príncipe azul Pero voy a cambiar el libreto Voy a ser la villana del cuento Para ver si causarte dolor Para ver si causarte dolor Yo trataré de que estés donde estoy Y con mala intención Jugar tu juego Jugar tu juego ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video